Música Ey, en serio, no te desesperes El rap está en buenas manos para que te enteres Tirar rima es uno de mis poderes, mis superpoderes Aún sin tachar en mi lista de deberes Si no concluye la historia del dramaturgo Ni la misión que tengo en este rubro Beberé del cáliz y el vino si lo descubro Hoy me conformo solo con un sorbo de virtud en polvo Y nada más, es otra pesca milagrosa en esta posa peligrosa Si quieres más, tomar el riesgo de la prosa Dime quién se osa, solo quien conoce lo sabroso de esta cosa En busca del sustento y hablar conmigo mismo si quiero pedir aumento Ey, quieres ver para creer y morirás sin verlo No me grafico pero sueno como el acento Y lo único cierto es que yo Espero una lluvia de ideas que traiga la flor a mi desierto Y el viento Moverá la espora de mi flor hasta el hambriento Apocalipsis now y lo que quede Serán historias relatadas en los BPM Del imperio, los guerreros, del coraje que se tiene Y te repito, el rap en buenas manos nene Yo, me abruman lagunas mentales Borrando males, sanando llagas, follándome instrumentales En un futuro próximo verán mis cualidades Hoy entreno en mi templo a tiempo completo sin deidades Mi clave es superarme aunque cada vez que avanzo más Me canso más, no transo más con cara de maldad Aniquilo la mala vibra haciendo rap Y con tu crítica me estoy haciendo cap Quiero un par de amigos sensatos pa' pasar el rato No busco aprobación del público menos contrato En Plot on Play va a fluir al fin conmigo mismo el trato Dejar a no nadado al jurado con estos tratos ¿Qué culpa tengo yo de ganar en el caso? Contra otro pelmazo sin ni de aguantazo Solo con mi hardcore La guerra dura como yo cuando me planto De Plot on N dejándolo como plankton No creo en Dios pero soy fuerte como Samson Después de un golpe corren a prenderse un salmo El mismo diablo pregunta cuando me calmo Será solo cuando pueda observar un cambio Amplio, distinto, cuanto cuesta aceptarlo Dejar de lado la ignorancia y aceptarlo Debemos decirte y ser algo y no solo estarlo Ese es el peso que cargo Debemos decirte y Islamic Se debemos decirte y viktije Las piezas de mi K 23 Se separación ¿Qué utiliza esto? Gracias por ver el video.